Aquí en el municipio, acuérdense que dependemos mucho de la actividad gubernamental del gobierno federal y del gobierno estatal, donde sí está la situación difícil es en Ciudad del Carmen. Como ustedes saben, el recorte de Pemex afecta directamente a todas las empresas de Carmen. Ahí sí se va a sentir mucho más el recorte presupuestal de Pemex que aquí en Campeche. Ahí la mayoría de los créditos son más que nada créditos bancarios. Si una persona pierde su relación laboral, pues ya no me quiero comprometer.